¡Mío! ¿Cómo estás? ¡Está increíble tu disfraz! ¡Ay, gracias! El disfraz en realidad es un personaje mío y lo tengo hace rato ya. Ok, a ver, cuéntame un poco de tu personaje, ¿de qué se trata? Es como un gato azul que me caracteriza. Ok, ¿y de dónde viene? ¿Por qué te caracteriza ser un gato azul? ¿Tú estás bueno a sus arpasos o qué? No, en realidad es algo como que sentí que un gato me iba a representar y simplemente el azul. Me gustó y dije, este va a ser mi personaje. ¡Está increíble! Te ves muy bien. Oye, ¿cómo te encuentras? ¿Tienes redes sociales de algo así? Y tengo, me busquen como Ale Tail, Ale-T-A-I-L-S, lo han encontrado donde quieran. ¡Ey! Bueno, bandita, y me encuentro aquí con toda la bandera de osos, furros y... Y popis, popis. Bueno, el día de hoy estamos participando con un camión de representación de la comunidad Furry, la comunidad oso también, y también la comunidad de los popis. En este caso, mi amigo Chase, que él viene representando o es el líder de la manada de los popis. Y en esta ocasión, en este año, estamos participando por primera vez con un carro alegórico. La idea es darnos a conocer un poquito más aquí en la ciudad de Mérida, perdón. Y, pues, invitarlos a que con gusto nos sigan en las páginas de Facebook. Salimos como FurryMID de Mérida, Mid, FurryMid. Igual hacemos reuniones, reuniones en los parques. Tenemos igual un día para hacer dibujo a alguien que le guste dibujo. Tenemos para hacer dibujos y... Oye, carnal, disculpa que te interrumpa. Adelante, adelante, adelante. Me dices que ustedes vienen y uno se caracteriza por personajes de anime. Sí, los furros son mayormente personajes de anime. Por ejemplo, el que está de amarillo es un personaje de la serie V-Stars, de nombre Gojin. Yo ahorita represento igual un personaje, un oso también. Y todavía nos falta que lleguen más personas. Por ejemplo, hacia acá abajo tenemos a los popis, los que tienen todas las máscaras. La comunidad actualmente de ustedes, ¿cuántas personas ya son? Ahorita ya somos aproximadamente 100 personas, entre popis y furros. Ya se la sabe, mandita. Y quienes se quieran integrar a esta comunidad, ¿cómo le hacen o cuál es el show? Son bienvenidos, tenemos una página de Facebook. Nos pueden encontrar como Furry Yucatán o Furry Mid, M-I-D. Y con gusto ahí en Facebook nos mandan una solicitud y con gusto los vamos integrando. Pues ya está, para que se puedan ver así bien. La vida es un carnaval y en los bello que tú estás cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y en las renas te van cantando. Carnaval, 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 carnaval. Get ready, get crazy now. Crank it up and turn it up now. Sube el volumen, todo se pone en el mundo, todo activado. El beat hace boom, boom y se prende el fuego. Ay, manita, no tengas miedo. Suas feras llegó de nuevo con el ritmo latina, más un tantito. Push it up, push it up. Come on, put your hands up. Hace arriba, hacia arriba. La mano se arriba. Push it up, push it up. Come on, put your hands up. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y en las renas te van cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y en las renas te van cantando. Carnaval, 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 carnaval. ¡Gracias!